¡Bienvenidos! Esto es San Juan en Noticias. Lo más importante de San Juan en un minuto de noticias. Caminos abiertos. Vialidad provincial avanza con obras en todo el territorio sanjuanino. A través de labores de pavimentación, repavimentación y conservación se garantiza mayor conectividad y transitabilidad de la población. Preparados o para trabajar. El Ministerio de Desarrollo Humano llevó adelante una jornada de capacitación en higiene y seguridad para personas con discapacidad. La iniciativa fue articulada con el Ministerio de Producción. Altos estudios. Este semestre comienza la Tecnicatura Superior en Criminalista. La Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación financia carreras de grado y posgrado para el personal policial de San Juan. Tierra de Deportistas. Se viene la octava edición de la Maratón de San Juan. Ya están abiertas las inscripciones para este mega evento que largará el domingo 23 de julio. Esto fue San Juan en Noticias. Podés seguir estas y más noticias en sisanjuan.gov.ar